...vea usted otro terremoto, se ha registrado esta vez, hablamos de una magnitud de 5,1 grados que sacudió Atenas hace algunos momentos. Está afectando totalmente las telecomunicaciones en el lugar, ya vuelos han sido desviados hacia otro punto, se está evaluando el área, vea usted en primeras imágenes que nos llegan a través de satélite, la magnitud fue tan fuerte que se habla ya de personas fallecidas, se está removiendo escombros por parte de las autoridades, Cruz Roja en el lugar, también está llegando la ayuda internacional, hay alerta de emergencia en Atenas, ya que este movimiento telúrico ha destruido no solo monumentos que ya forman parte de un patrimonio cultural, sino que también edificaciones modernas, algunas viviendas afectadas, la gente corría por todos lados, estamos hablando de un terremoto que alcanzó la magnitud de 5,6 grados en la escala de Richter y que ahora precisamente ha alarmado a la población, ya que se han registrado 18 réplicas de menor magnitud y temen que vuelva a registrarse otro movimiento de la misma fuerza, por lo cual se está evacuando también a personas que están en los rascacielos, en algunos edificios, algunos complejos habitacionales, centros comerciales, algunas playas de lugar, algunas áreas turísticas, hay que recordar que este lugar es visitado por millones de personas al año y por esa razón es una temporada alta en este momento, por lo cual se habla también de personas extranjeras que han resultado afectadas, en este momento se activan las alertas, se visualiza ya prácticamente una intervención, en este caso de varios cuerpos de socorro, no solo de Atenas, sino que también de otros países aledaños para ayudar a la evacuación de personas, a la remoción de escombros y por supuesto ir evaluando cuántas personas resultaron heridas, cuántas edificaciones resultaron destruidas y desde luego, lamentablemente, cuántos fallecidos deja este terremoto. Estaremos ampliando en breves momentos. ¡Gracias! 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 Gracias.